No imaginó Verena que aquella labor a la que se sumara como jubilada reincorporada en medio del Censo de Población y Viviendas de 2002, calara tan hondo en ella que luego de 20 años permanecería en este puesto como trabajadora de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del Territorio. Porque es un trabajo muy bonito, de mucha dedicación, de análisis, que sirve el que lo sepa utilizar bien para muchas cosas, para llegar a muchas conclusiones, para llegar al desarrollo del país, a las perspectivas del país. Entonces, este trabajo emociona cuando uno lo hace bien, con cariño y con dedicación. Unos 30 pineros integran este colectivo que hoy celebra el Día del Trabajador Estadístico con la certeza de cuán útil puede ser su labor. Esta es mi primera experiencia laboral. Me he sentido bien, me han acogido bien, me han ayudado, han estado ahí en cada paso conmigo en este camino, que ya llevo ocho meses aquí después que me gradué de la carrera de Contabilidad y Finanza. Esa carrera me ayuda, o sea, este trabajo me ayuda aquí con la carrera porque tiene que ver con números, datos, y entonces pongo en práctica lo que aprendí en los cinco años de la carrera. A través de la estadística he aprendido cómo se maneja la economía del país como tal, la toma de decisiones, las políticas se trazan a nivel nacional y municipal para ver cómo se comportan los números, los datos, en todas las esferas de la sociedad en general, porque no solo es la producción de las entidades, también están muchos datos que contribuyen a que el gobierno se nutra de una información certera y veraz sobre cómo se mueve la economía del país y la sociedad de forma general. Durante este año, los trabajadores de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en el municipio especial, además de la captación de información de las empresas, protagonizaron las encuestas nacionales de fecundidad y de ocupación. Un pequeño sitio de la emblemática calle 41, desde donde Verena y sus compañeros recopilan las cifras que luego guían a esta pequeña isla y a todo un país. Taimibar Saga, Isla Visión.